Un día, un periodista logró su sueño de poder entrevistar a Dios. Ambos ocupaban sus asientos, y Dios tomó la palabra. ¿Así que quieres hacerme una entrevista? El hombre le respondió con timidez. Bueno, solo si tienes tiempo. Dios sonrió y le respondió con cariño. Mi tiempo se llama eternidad. Dime, ¿qué preguntas quieres hacerme? El hombre formuló su primera pregunta. ¿Qué es lo niñez apurados por crecer? Pero luego, cuando son adultos, desean volver a ser niños. Que pierden su salud para obtener dinero, y luego pierden todo su dinero para volver a tener salud. Que no viven el presente por estar pensando en el futuro. Que viven como si no se fueran a marchar nunca, y se marchan como si nunca hubieran vivido. Luego el rostro de Dios se mostró triste, y dejó de hablar. Ambos siguieron en silencio por un rato, hasta que el periodista dijo, Como nuestro padre, ¿qué es lo que nos pedirías a nosotros, tus hijos? Y Dios le respondió con una sonrisa. Que no pueden obligar a nadie para que los ame. Pero sí pueden dejarse amar. Que aprendan que la confianza puede tardar años en construirse, pero solo segundos para destruirla. Que lo más valioso en sus vidas no son las posesiones materiales, sino las personas que tienes a tu lado. Que no deben compararse con los demás. Cada persona tiene sus propios defectos y virtudes. Que no es rico el que tiene más dinero, sino el que menos necesita. Que necesitan aprender a controlar sus emociones, o sus emociones los controlarán. Que bastan segundos para herir profundamente a las personas que amamos, y sanar sus heridas puede tardar años. Que no están solos, hay personas que los quieren mucho, pero no saben cómo demostrarlo. Que sepan que tienen derecho a estar molestos, pero no molestar a quienes los rodean. Que los amigos de verdad son tan escasos, que los que han encontrado uno, han hallado un verdadero tesoro. Que a veces no es suficiente que otra persona los perdone. Algunas veces deben perdonarse ustedes mismos. Que deben aprender que son dueños de lo que callan, y esclavos de lo que dicen. Cosechan lo que siembran. Si siembran chismes, cosecharán intrigas. Si siembran amor, cosecharán felicidad. Que la felicidad no está en alcanzar metas, sino en ser feliz con lo que tienes. Pueden decidir ser felices con lo que tienen, o vivir con envidia y celos por las cosas que les falta. Que estamos a una oración de distancia. Que nunca podrán hacer algo tan grande para que los ame más, ni tan malo para que los ame menos. Simplemente los amo, porque soy su padre. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este video.